Viva mi amante, que viva mi amor, salida de este lugar, promete a la luna tumba, que viva mi amante, que viva mi amor, salida que es malestar, el día que no te veo, morena mía, vamos a hablar, te doy una puñalada, que no te deja ni respirar, ni respirar, ni suspirar, ni suspirar, ni suspirar, el día que no te veo, morena mía, vamos a hablar. Lo que es 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 lo es lo que 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 ¡Gracias! 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 No, a la ventana, no, 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 por ver a mi amante en la cama. ¡Vamos! ¡Vamos!